Este es hinojo. El hinojo se ha considerado como una planta medicinal muy buena para la anemia. Para la anemia. Vamos a hacer un vino antianémico para aquellas personas que tienen esta enfermedad. Las personas que tienen sido diagnosticadas con anemia. Vamos a coger 50 gramos de planta medicinal hinojo. Y lo vamos a agregar directamente a una botella para agregarle vino y dejar macerar. Vamos a agregar entonces 50 gramos. Esta cantidad aproximadamente de hinojo a nuestra botella. Vamos a agregarlo. Ahí estamos incorporando el hinojo, planta medicinal antianémica, a la botella. Son 50 gramos. Vamos a agregarle un pedacito de canela también. Vamos a agregarle unos 5 clavos de olor. Vamos a agregarle nuestro vino blanco. Una botella de vino blanco. Un litro aproximadamente de vino blanco. Vamos a tapar toda nuestra planta. Vamos a tapar y dejar macerar durante 10 días. A los 10 días ya podemos tomar una copa en la mañana, una copa en la tarde para las personas que tienen anemia. Si es posible hacerse otra botella y seguir tomando hasta recuperarse de esta enfermedad. Gracias.